Para tratar de destruir tu reputación y cuero de Dios para atrás también Esa fue la especulación de los que vieron en los videos, sinceramente ¿Prepamos lindos señores? 10 segundos dice el árbitro, Montero Créider está impaciendo y viene a sacar la adrenalina Cortesilla de ciclo Aquí vamos a ver un combate bastante nivelado de ambos luchadores La toma del refe bien aplicada ahí por bien con todo el candado Ahí lo tiene con torniquete al brazo aplicado por el aero Mucho momento ahí, se sale muy bien ahí en el cuero Vamos a obligarlo ahí, la derribada Con ese, esa que está ahí doblegando en el brazo de manera temprana Ahí lo aprieta con trodo Y de verdad que esta lucha va a ser llave contra llave Tratando el candado que no se puede salir De la misma C, candado bien cerrado que tiene el jefe Oye, el Bryan controlando, Bryan controlando el combate Créider no se deja pero lo está debillotando con ese candado Porque está afectando su respiración particularmente Poco a poco a poco lo está debillotando, está revierta muy bien ahora Ahí lo tiene, pero que Bryan tratando legalmente el candado cerrado Eso es su marca bien aplicado Pero Bryan no, está tratando de cómo salirse de este viernes gatito Y lo derriba con todo Cuenta el árbitro Ahí me parece que le dejó una marca que se va a recordar toda su vida Bryan, ahí lo voy a decir I think you're going to leave a mark, eh Ahí va el ponteo, tiene que recomponerse al cuadrilátero Lo panamédico es un candérico que esté pendiente porque eso se infecta Eso se infecta Se infecta su vida Y está esperando a Bryan arriba del fin En un leo En un leo En un leo En un leo Bryan arriba Bryan arriba Ahí ya rompió el ponteo Dice, le está diciendo Oh, John, ¿qué le me te pasa aquí? El árbitro del anadio del olivo dice Te voy a sacar Te voy a sacar Pero tiene que poner justicia El famosito Está tratando que Bryan arriba de ahí Pacista En el cuadrilátero del cuero Y se reanuda las acciones Un poquito No le encuentro para allá Lo reanuda con una patada en el rostro Ah, que hizo con todo en el pelo solar Aplicado por el cuero Toma distancia Y lo revierte con una patada Directamente también en el área Andaloxíon De pronto El juguero se deja Va a encontrar ese inolazo El cuello puestale Se recupera a Bryan La dos asesina Y en el cuadrilátero del cuero Y se prepara con todas las cosas Y todo Y tremendo Ahí Oye, el tremendo Afecturn de piernas Y todo En el área En el área Nobles y tratando me parece que se está saliendo buen parámetro buen parámetro uno, dos y no hay nada el coteo viejos Craig está bastante sorprendido porque le sabe que espectacular ese tornillo desde la tercera cuerda es importante mencionar que Craig está tratando de ver como capitalizar por un movimiento bastante buscados de una manera u otra pero nada menos que Craig este muchacho conoce a este que estuve estudiando en los videos anteriores nada menos que el Craig lo vimos en los videos anteriores que está tratando de buscar alguna manera de capitalizar dicho combate hoy policía lo están castigando contra las baratas metálicas en alto, en playa, en alto castigando frente a la hora, lo están vaciando con la guerra, no es horror nada menos que el partido da la carreta otra pierna sexto bueno señores ya está bailando una macarena yo no sé con todo allá el brand title desde el teándulo tratando de castigar bueno a los niños por favor échese a un lado córranse a los padres pendientes con los muchachos mientras tanto el gatito allá está dando con todo oye al baño oye que pasa bueno lo han encertado y el maño en playa high hall rey eso no lo puedo narrar mi querido baby vamos a tener que usar venida de rayos o algo pero ahí viene con todo y juega la recapacita y los contiene castigando nuevamente ahora los norteamericanos gracias a Brasilia con todo al área del área del espíritu dorsal definitivamente que malice cuéntale oye cuidado niños cuidado patada directo a la garganta por parte de falla y este combate cortesina de factor es importante que cada año lo va a tener buscándome como salir si me la misma dice ya hay un tiempo en la victoria pero el sabrecito no se deja él no va a cambiar su decisión tremendo golpe en el rostro están castigando de una manera máxima afuera que verá en la victoria cuidado con los niños que van a caer cuidado con los niños recuerden que esta es lucha extrema nacional y con el combate y con la atrena niña por favor los niños tomes asiento los niños por favor tomes asiento a la seguridad por favor los niños tomes asiento porque este es peligroso por favor acomodes los niños tomes asiento muchas gracias no se acerquen a los luchadores esto es peligroso por favor y recuerden niños no intenten esto en casa un mensaje cortecida de cuartorinova esto es totalmente peligroso y que le pide apoyo del público es importante mencionar que Kevin el cuero ha deseado mucho castigo no ha podido reiniciar el ataque que hay la mente tremenda ahí esa el cuero el cuero 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 y no hay nada para desde familia recuerden sus niños por favor cuidado les pasa tanto queremos que se vengan a divertir no queremos accidentes recuerden no lo hagan en ninguna parte recuerde buen turner el cuero dos al ponteo oye que paso que paso si esta por el marco por el cielo oye que esta pasando malicia esta castigando el proyecto en el área del espino del sal muchos castigos de este señor del equipista del evento VV tratando de ver como doblegar ahora con las cuerdas Kevin todavía no se incorpora ha recibido demasiados castigos dentro de la misma lo tienen entre la segunda cuerda se recupera Kretel lo habiendo casi al desprezo contra la cuerda bueno ya hice un anuncio pero ya encontró nada y se hizo con todos los planos con la segunda cuerda y me parece que Kretel marca de su arsenal se va a proyectar de la misma pero que esta pasando algo que esta pasando cuéntame Kretel ¡Aventura! 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 y en sexta en este movimiento para los jóvenes que se acomoden a la silla nosotros están levantando los niños cuidado con los niños por favor los niños que no se acerquen al combate esto es verdaderamente peligroso puede ocurrir un accidente padre de familia por favor acomoden a sus niños se lo agradezco para poder que el éxito de este evento sea de una manera primaria cada uno de ustedes por favor gracias se lo agradecemos y aparte la credencia Kretel se ha reincorporado está bajando a los niños en ese viaje desde la tercera cuerda hacia el Luis y se ha reincorporado está agarrado en la pestaña del rey creo creo que Kretel lo va a ayudar a subir bueno ahora me parece que el acción se ha revertido por parte ahora de Kretel allá incorpora en el centro del planilátero el pueblo ahora va a tratar de ahora de darle de su propia medicina y más de un segundo aire está pidiendo el apoyo al público tiene que meterse el combate para perderlo lo madrugó en tremendo golpe al rostro hoy se ha reincorporado y el raio dice que no le gozó nada está haciéndole burla Kretel y al público dice que va a finalizar este combate ahí vaya tratando con el quina vamos a ver cómo doblega el panameño buscándole buenamente golpe en el rostro le está acomodando la mandíbula señora de alguna manera temprana lo que viene señora es una total inundicia perfecto se deja y se lo saca de encima cuéntale Kretel oye le frena la corrida por parte Kretel no no hay nada falla falla y también falla el falla y viene Kretel lo pasa hacia la cuerda viene la reina Kretel Kretel muy extremadamente perdida en el puente de árbitro Kretel Kretel Kretel